Anza tiene un poder de cambiar atmósferas, de romper todo lo que, toda pesadez y todo lo que Satanás, verdad, quiera poner, pero aquí no hay cabida para él, porque aquí mora solamente el Espíritu Santo y es el reino de Dios el que ha sido establecido en este lugar, ha sido establecido dentro de ti y dentro de mí, aleluya, y eso es lo que manifestamos, estamos cargados de su gloria para manifestar el poder y la unción del Santo de Israel, aleluya. Amados, les bendigo más en el nombre poderoso de Jesús y estoy contenta, claro que sí, de estar con ustedes, de verles, extraño a mucha gente, pero declaro en el nombre de Jesús que les voy a ver, declaro en el nombre de Jesús que el Señor llena la casa, declaro en el nombre de Jesús que se extiende el reino de Dios, venimos, venimos, como dice la palabra del Señor, estableciendo, desplazando el reino de las tinieblas y como mis ojos espirituales han sido abiertos, esto está lleno, aquí hay miles, oye, esto está lleno a capacidad, porque en todas las sillas que están detrás de ustedes hay ángeles sentados, que junto con nosotros adoran al Señor, sí, Señor, no romperlas, nos vamos a mover, nos vamos a mudar de este lugar porque nos queda pequeño, ¿verdad que sí? ¡Qué bueno! ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor? En 2 Corintios capítulo 10, versículo desde el 3, capítulo 10, versículo 3, 2 Corintios hasta el 5, dice lo siguiente, Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¡Oh, aleluya! Y con esa palabra nosotros establecemos en esta tarde que la palabra que el Señor trae para nuestras vidas tiene vida, imparte vida, imparte paz, o que establecemos el reino, y mire, en el nombre de Jesús, derribamos toda fortaleza, ¿sabe qué es una fortaleza? Una fortaleza es como, puede imaginársela como un muro, es algo que se levanta, y se levanta en nuestra mente, ¿y sabe para qué se levanta? Para detener lo que el Señor quiere traer, entonces dice la Escritura que nosotros aunque estamos en este cuerpo, aunque militamos, aunque caminamos en este cuerpo, aunque estamos todavía sujetos a esta carne, dice que no militamos según la carne, o sea, que no nos movemos, que no nos ejercitamos según nuestra carne, según nuestros deseos, ¿cuántos aquí han muerto a sus deseos? Los crucificaron y ahora vive Cristo en ustedes, ¿amén? En mí vive Cristo, así que yo voy a obedecer lo que el Señor puso en mi corazón, y voy por encima, ¿sabe? Voy por encima de toda altivez, voy por encima de toda fortaleza, voy por encima de toda iniquidad, en el nombre de Jesús, aleluya. ¡Oh, gracias, Señor! Amado, ¿se puede sentar? Dios es bueno, poderoso, tuvimos un servicio de jóvenes el viernes extraordinario, nos gozamos, y vemos cómo el Señor utiliza a los jóvenes, un joven, ¿verdad? Tiene 32 años, está jovencito, comenzando, y cómo este jovencito, que ¿saben qué? Hasta el día de hoy no sé el nombre. Sé que es Sugar, Sugar, pues bueno, pues, vamos a seguirle diciendo Sugar. ¿Se llama cómo? ¿Se llama Héctor? Mira, vaya Gaby, Héctor, otro Héctor más. Qué bueno, cómo están los Héctor, en el nombre, en el reino de Dios. Pero ciertamente que tuvimos un servicio muy bonito, muy edificante, porque con su estilo muy peculiar, él trajo una palabra poderosa. ¿Cuánto recuerdan el título? ¿Apestoso a qué? Qué sugestivo, ¿verdad? Apestoso a qué. Pero un mensaje tremendo, ¿verdad? Porque puso como fundamento esa palabra, lo que sucedió a Jonás, al profeta Jonás, y cómo Jonás tratando de desobedecer, porque, óyame, ¿cuántas veces nos ha pasado que el Señor nos manda a hacer algo, o nos dice, ve donde hay alguien, o le vas a hablar a fulano, y a nosotros no nos parece, ¿verdad? Ajá, ajá, ay, entonces él usa esa palabra, ese término, le pichamos a Dios. Nos volvemos unos pitcher expertos, ¿ah? Le pichamos, ¿por qué? Porque, ¿sabes qué pasa? Que las cosas en el reino de Dios y para Dios no son como nosotros las vemos. Dios está mirando más allá de lo que tú ves. Dios está más allá, amados. Entonces, Jonás no quería ir a Nínive, porque aquella gente era gente pecadora, y el profeta no quería irse a mezclar con esos pecadores, pero Dios quería salvarlos. Así que, tuvo que obedecer, mire, eso fue un sí o sí, porque entonces se fue apestoso a pescao. Si hubiera obedecido desde el principio, iba olorosito, ¿verdad? Pero, aleluya, lo importante es, ¿sabes qué? Que lo que Dios se ha propuesto hacer, lo va a hacer por encima, por encima de lo que tú y yo creemos, por encima. Quizás a ti no te parece, pero a él le parece. Y como él es soberano, y en la soberanía de Dios, él hace como a él le da la gana. Pues, aunque a mí no me parezca, él le parece, y va para adelante. Y lo que él dijo, lo va a hacer. Y si tú te niegas, te la pierdes tú, porque va a usar la otra. Pero lo que él dijo que iba a hacer, lo va a hacer como quiera. Así que, mejor obedecemos, ¿verdad? Y así no llegamos apestosos a nada. Que nuestro olor sea olor fragante a Cristo, como dice la palabra. Que nosotros tengamos ese olor sabroso al Señor. Así estaría mucho mejor. Entonces, pues, no hay visitas entre nosotros. Estamos la casa. Ya saben que el ensayo de Voces de Shalom será mañana a las 7 y 30. Que hoy estaban ahí con música retro. Así que, vamos a ver. Vamos para allá. Y entonces, miércoles a las 7 y 30, Escuela de Discipulado, estamos aquí. Espero en el Señor que la lluvia no estorbe. Que podamos, ¡ay, qué bueno! Vente, mi santa, Dios te bendice. Qué bueno, señores, bueno. Está mi sobrina, Merairi, que hacen días que no la veíamos. Y Coto, qué bueno, bendiciones, santos. Qué bueno que el Señor ha permitido que llegasen hasta aquí hoy. Y decía que estamos el miércoles a las 7 y 30 nuevamente aquí. Amados hermanos, los miércoles la iglesia se reúne. Y es tan importante como lo es los domingos a las 4 de la tarde, ¿sabe? Usted haga arreglos. Ha habido dos ocasiones en que he tenido que suspender por la lluvia. Porque realmente, pues, hay hermanos que vienen un poquito de más lejos, como le pasa a los hermanos Gaby Zulma, igual que el hermano Héctor y Elsa. Y en el área donde ellos viven, pues, se inunda. Y evitando, ¿verdad?, que vaya a suceder algo. Aunque, fíjense, la he suspendido y luego en la noche ha dejado de llover. Así que para la próxima, aunque esté cayendo el diluvio. Estamos aquí a las 7 y 30. Usted no se quede en su casa. Porque cuando usted se queda y no viene a escuchar la palabra y aprender, el conocimiento de Dios se le va a estancar. Se va a quedar a un nivel nada más. A un nivel. Y ese no es el deseo del corazón de Dios. Dios quiere que la iglesia, que sus hijos, crezcan en el conocimiento de Él. Y si nosotros hacemos esfuerzos para otras cosas, lo más importante es el reino. Lo más importante es la palabra del Señor. Así que hay que hacer, ¿verdad?, siempre los arreglos para estar, a menos que sea, obviamente, por enfermedad o por muerte, por cosas así, pues, entonces, de lo contrario, pues, vamos a estar cumpliendo, ¿verdad?, con esto. Y sigo en la línea de establecer principios y cultura del reino. Porque, como dije la semana pasada, nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y decía en la administración del domingo pasado que nosotros hemos sido llamados a bendecir, porque somos bendecidos. Nosotros el Señor nos ha bendecido. Y saben que hoy encontraba yo en la palabra que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, allá en Génesis, encontramos en Génesis 1.26, fíjate que a veces pensamos que solamente fuimos bendecidos desde Abraham para acá. Pero mira lo que dice en Génesis, después del 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, ¿verdad? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué dice el 28? Y los bendijo Dios. Nos bendijo, ¿sabes qué? Desde el principio, desde que nos creó. Y es bien importante cuando nosotros tenemos claro qué es ser bendecido, en qué nos ha bendecido el Señor. Y yo les dije a ustedes que un bendecido es uno que está lleno de beneficios. Y vemos en esa escritura, Génesis 1.28, que dice que los bendijo. Y después, ¿qué dice? Oye, los llenó de la capacidad de poderse reproducir. Así que los llenó de beneficios, de cualidades, de potencial, para que ellos se pudieran reproducir, que fueran fructíferos. Así que nosotros somos una fuente de bendición con el propósito de bendecir a otros. ¿Ok? Porque no vamos a estar llenos de todas estas cosas buenas solo para quedárnoslas nosotros. Si no es para que nosotros las demos. Demos por gracia lo que por gracia nosotros recibimos. Y dice que uno que bendice es uno que se convierte en una fuente de mayor bendición. Y la palabra del Señor nos exhorta en el Salmo 103, versículo del 1 al 5. ¿Qué es lo que dice? Bendice, bendice alma mía, Jehová, y no olvides, fíjate lo que dice, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hace Él con nosotros? Al próximo, al 3. Porque Él es quien perdona todas mis iniquidades. Él es el que sana todas mis dolencias. Él es el que rescata del hoyo mi vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Fíjate que Gaby está trayendo un corto testimonio de lo que le sucedió. Pero, miren, el Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Allí estaba Él, Él se le quedó la cartera. Pero ya Dios sabía, ya Dios hizo la provisión. Es que ya Dios ha hecho la provisión que tú y yo necesitamos. Por eso, estableciendo principios y cultura de reino, es importante que nuestra mente, nuestra alma sea transformada. Nuestra alma tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo vinimos al Señor, hicimos confesión de fe, lo que nació de nuevo fue nuestro espíritu. Lo que recuperó vida porque estaba muerto fue nuestro espíritu para que entonces el Espíritu de Dios viniese a morar a nuestro espíritu. Pero, ¿sabes qué? Nuestra alma se quedó igualita. ¿Y qué es el alma? Es el asiento de nuestras emociones, ¿verdad? Es donde está la voluntad. Es en el alma donde se levantan esas fortalezas. Es en el alma donde se levantan todos los pensamientos y todo lo que nosotros, todos los argumentos que nosotros tenemos que van en contra de la fe, que van en contra del reino de Dios, que van en contra de los principios del reino. Entonces, vamos trabajando día a día con nuestra alma. Por eso la palabra del Señor dice en Romanos 12, capítulo 2, transformaos, ¿verdad? Que nos renovemos, que nos transformemos. Mire, amado, el tema de hoy tiene que ver con la fe, pero versus la incredulidad. La incredulidad. Y hay un problema con eso. Un problema serio que lo vamos a ver. ¿Cómo? Cuando en nosotros hay incredulidad, no se puede manifestar el reino de Dios. ¿Cómo la incredulidad es un obstáculo? ¿Cómo la incredulidad es una fortaleza que está evitando que tú te muevas conforme a los principios y a la cultura del reino? Yo soy de las que creo que en esta generación el Señor ha venido trayendo una revelación fresca de su propósito. Óigame, lo que hacen 20 años atrás no se había visto, no se había entendido de la revelación del propósito de Dios. Ahora nosotros lo estamos viendo. Ahora nosotros lo estamos disfrutando. Ahora el Señor nos lo está mostrando, pero con el propósito, con el fin de que caminemos en esos principios. Entonces, es como una frase que usa mucho el pastor. Es desaprender. Óigame, y es difícil. Desaprender es difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque nuestra alma hace resistencia. Y cuando en nuestra alma hay resistencia, ¿qué es la resistencia? Una fuerza contraria. Eso es resistencia. Resistir. A nosotros lo único que tenemos que resistir es al diablo. Dice la palabra del Señor, resistir al diablo. En Santiago, ¿verdad? Resistir al diablo y de vosotros huirá. Usted resista solamente al diablo. Pero, a la palabra del Señor dice también la Escritura que la recibamos con mansedumbre. Mire, eso quiere decir con una actitud mental, abierta, abierta, disposición, actitud de, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Eso es lo que tú me estás transmitiendo, lo que tú, lo que la pastora está trayendo es lo que viene de parte tuya y lo quieres transferir a mí para que yo pueda ser un hombre y una mujer de reino donde los milagros y las señales me sigan y se cumpla lo que dice la Escritura. Óigame, yo no sé usted, pero yo me imagino que sí, que muchos de ustedes se han hecho una pregunta, que muchos de ustedes, a veces, aunque uno no lo verbalice, allá en nuestra cabecita, tiene que haber dado vueltas el pensamiento de que ¿por qué, por qué, por qué en la iglesia y a los creyentes? se nos hace tan difícil manifestar lo que dice la Escritura que ha sido dado a nosotros. El viernes teníamos una conversación muy interesante, ¿verdad, Julio? La tuvimos aquí después del servicio. Hablábamos de lo que son las señales, los milagros, los prodigios y por qué razón si eso es para todos los creyentes, ¿sabe? Fíjate que cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros tenemos que entender, vamos a ir un momentito a Marcos, el último capítulo de ese Evangelio de Marcos, no sé si es 16, miren qué interesante y todavía no he entrado al tema como tal, pero todo tiene que ver. Fíjense que en Marcos capítulo 16, en los últimos versículos, donde desde el 14 está diciendo que finalmente se apareció a los 11, está hablando de Jesús después que resucitó y estando ellos sentados a la mesa, les reprochó ¿qué? Les reprochó su incredulidad porque Jesús les había dicho a los discípulos que él tenía que padecer, pero él iba a resucitar al tercer día y ellos no creyeron y dice que estando sentados con ellos a la mesa le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le había visto, habían creído a los que le habían visto resucitado. Fíjate que se le apareció primero a María Magdalena, luego se le apareció a Pedro y ellos se lo contaron a los otros y los otros dudaron, no lo creían. Eso era lo que el Señor le estaba reprochando y entonces en esa escena ahí el Señor les da unas instrucciones, sabemos que es la gran comisión, que es la misión que tú y yo tenemos, que hemos hablado aquí muchas veces, es en Mateo 28, versículo 19 que también se lo memorizaron, ¿verdad que sí? y dice aquí ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las personas. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Ok, ya eso es una declaración, eso está establecido, eso va a ser así. Fíjense el próximo, el 17, y estas señales seguirán ahí está el problema, ¿sabes? Ahí es donde está el meollo del asunto, como muchos dicen. Ahí es donde está la razón por la cual no se ven manifestadas esas señales, ¿por qué no nos siguen? ¿por qué algunos sí y a otros no? ¿por qué no creen? Así de fácil, ¿por qué no creen? Ahí no dice en ningún lado, en mi Biblia por lo menos no dice, que las señales iban a seguir a los apóstoles, a los pastores, a los maestros, ahí lo dice, no lo dice, ¿verdad que no? La tuya tampoco. Ahí dice, y estas señales seguirán a los que creen. That's it. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Pues se supone que te sigan. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. y esta palabra y esta palabra se cumplió. Déjeme hacer un paréntesis y explicar. Cuando ahí dice que tomarán en las manos serpientes, eso le ocurrió a Pablo en uno de los viajes que Pablo dio, si no me equivoco, estaba en la India, estando él en una fogata sentado con otros esperando porque iban de viaje, ¿verdad? en la isla de Malta, estando Pablo allí, una serpiente lo mordió. Y cuando ellos vieron que Pablo no se murió, los que estaban allí, ¿ah? Se asombraron, ¿verdad? Esa palabra yo quiero que tú entiendas porque ahora digo yo como decía Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga, y el que tiene ojos para ver, vea. Y estamos hablando de cosas espirituales y también de cosas proféticas que Jesús las habló en un momento dado y se cumplieron. hay que entender, hay que tener conocimiento para saber en qué momento. ¿Qué ahora puede pasar? Puede pasar, no esté exento, eso no tiene fecha de caducación, pero para que usted sepa que eso sí sucedió ya. A Pablo lo mordió una serpiente y estas serpientes que hay en esos países son venenosas, o sea, no son como las que hay aquí en Puerto Rico. Allí te muerde una serpiente y te mueres a los dos, tres minutos de haberte mordido, ¿verdad? Entonces, a él no. Así que dice, por eso es que ahí dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el reino de Dios, en el reino de Dios, en el reino, en el gobierno de Dios, en el que tú y yo nos movemos, al cual tú y yo pertenecemos. Estas señales se van a ver. Estas señales se van a ver. Pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que creer que tú eres un portador de la gloria de Dios. Tú tienes que creer que Dios ha depositado, ha delegado autoridad y poder en ti. Tú no te puedes sentir menos. Miren, eso es lo que viene el Señor queriendo enseñarnos a que transformemos nuestra manera de pensar. Óigame, dice la palabra del Señor que Él les llama a las cosas que no son como si fueran. Dios te ve a ti y me ve a mí más de lo que tú y yo podemos ver de nosotros mismos. Dios cree más en ti y en tu poder en tu habilidad, en el don que Él te ha dado porque acuérdate que no es con tu fuerza es que es Él a través de ti. Cuando nosotros podemos transformar nuestro pensamiento, cuando nosotros podamos entender que cuando usted habla la palabra, cuando usted le crea a Dios, es Dios a través de usted. Cuando usted lo crea, entonces donde quiera que tú te pares, donde quiera que tú hables, se va a manifestar la gloria de Dios. la gente va a tener que reconocer que tú tienes algo distinto, que hay en ti un poder que sobrepasa la esfera natural. Pero cuando tú lo crees, ¿sabe? No se va a manifestar hasta que tú no lo creas. Por eso en esta tarde yo vengo contra toda incredulidad. Abre tu mente, pon disposición, quítate, mira, quítate toda esa, todo ese conocimiento que aprendiste desde pequeño. En tu casa te decían, tú no sirves para nada, ¿verdad? Muchos de nosotros fuimos atacados por palabras que denigraron nuestra dignidad. Muchos de nosotros vivimos en hogares donde fuimos maltratados. Muchos de nosotros nos sentimos peor que un gusano. Pero eso fue antes. Eso fue antes. Jesús vino para restablecer su reino y para él delegar a través de nosotros. Mire, usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es la iglesia del Señor. Usted es un, es como decir, un Cristo pequeño. Usted es un Dios pero con letra minúscula y se está grabando. Pero es que lo dice la Escritura, no es que yo me lo inventé. Es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Óigame, ningún animal, ningún animal tiene la posibilidad de crear algo, ¿verdad que no? ¿Usted ha visto algún día un perro creando una licuadora? ¿Verdad que no? Pero sí ha visto un hombre creando un ser eléctrico, sí ha visto una mujer haciendo cosas poderosas, sí ha visto todo el que es a imagen de Dios haciendo cosas poderosas. ¿Sabe por qué? Porque en Él hay depósito de Dios, porque hay cualidades de Dios en el ser humano. Entonces, imagínate, si hay cualidades, si hay potencial, si hay poder de Dios en un ser humano cuando viene al reino de Dios, lo que nosotros tenemos es dinamita. ¿Se acuerdan, verdad, de dinamita? Mire, el dunamis de Dios. Y viene a mi pensamiento Efesios, capítulo 3, versículo, vamos a ver si es el 16, que dice que aquel que es poderoso, aquel que es poderoso para ser, dime si es ese el versículo, Efesios, capítulo 3, 20, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer, mire, cuántas cosas, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Vieron? Que Dios se va por encima de los gandules, que Dios se va por encima de tus limitaciones, es que Él está por encima. Y dice, aleluya, y dice, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y hay una coma ahí, y está bien interesante la oración que sigue, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabes qué? Según tú creas. Según tú creas. Según tú creas. Tú quieres que los enfermos se salen con tu sombra, como le pasaba a Pedro. Ah, ah, Julio, ¿verdad que sí? Que tú lo decías. Hay que creerlo. Es que hay que creerlo. Y cuando nosotros lo creemos, se manifiesta. Yo, Jaira, estás ahí. ¿Cuánto tiempo ha pasado nosotros impartiéndote una palabra, diciéndote todo lo que Dios tiene para ti? Yo puedo ver, porque Dios me lo ha permitido, ver el potencial y todo lo que Él ha depositado ahí para su gloria. Es mucho más allá de lo que tú ves. Es mucho más allá de lo que tú entiendes. ¿Qué pasó cuando te paras?